El Partido Socialista Ecuatoriano denuncia supuesta injerencia del Consejo Nacional Electoral Transitorio en las decisiones de la organización política. Esto luego de que resolviera no inscribir la directiva elegida el pasado 28 de julio en razón de que existirían quejas de la legalidad de las autoridades designadas. Fue el pasado 18 de septiembre que el Consejo Nacional Electoral Transitorio resolvió no inscribir la directiva del Partido Socialista Ecuatoriano encabezado por Ronald Verde Soto y Celia Salgado quienes rechazaron dicha decisión calificándola de ilegal. Han tomado injerencia dentro de las resoluciones del Partido Socialista Ecuatoriano a través de una resolución ilegal. Esta resolución contraviene los principios democráticos contemplados en la Constitución en el Código de la Democracia. Nos respeta los estatutos de nuestra organización. Según lo resuelto por el CNE Transitorio se negó dicha inscripción en virtud de que aún estarían pendientes de resolver los reclamos ingresados por ex directivos y militantes de la organización política quienes alegan falta de legalidad del Congreso donde Verde Soto y Salgado fueron elegidos. Y así lo afirman los representantes de Renovación Socialista quienes serían una facción de este partido. Fue un congreso ilegal, primero que no se cumplieron con las formalidades del estatuto. El señor Verde Soto no está legalmente afiliado al Partido Socialista entonces es una persona que no puede ejercer ese cargo. Ante ello Verde Soto y Salgado cuestionan el hecho de que nunca se les habría notificado de ningún reclamo para poder ejercer su derecho a la defensa. Lo que no pudieron ganar en las urnas a lo interno de la organización pretenden hoy arrebatar una organización política. En este marco además anunciaron que para demostrar la transparencia con la cual se ha manejado este partido solicitarán a la Contraloría General del Estado una auditoría de los fondos partidarios utilizados en la última década pedido al que se les adelantó la supuesta facción que presentó las quejas en contra de esta directiva. Para que se revisen los fondos que fueron recibidos por el partido durante estos ocho años. Todos los gastos que se han hecho en la última década han sido gastos para la organización política para la formación de las bases. Sin embargo el CNE transitorio dejó sin efecto esta resolución en vista de que se trataría de un conflicto interno del partido que de no ser resuelto podrían acudir al Tribunal Contencioso Electoral. En Quito informó a Diana Rojas.